Muy buenas gente bonita, aquí TemtaTorque en un nuevo video pues de Craftártaro Y hoy estoy emocionado porque finalmente iremos a la luna No a colonizar la luna exactamente, pero o sea, prácticamente vamos a hacer lo mismo que hicimos los humanos hace 70 años O 80, bueno no 60 básicamente Fuimos, exploramos un poco y regresamos a casita Así de sencillo Y pues es otoño, estoy bastante emocionado, bastante preparado Fuera de cámaras hice algunas cositas, por ejemplo, bueno realmente no tantas Por ejemplo, este, uy, 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 la gaso del bueno O sea, como podrán ver tengo una bonita antena parabólica en mi cabeza Eso es un módulo de frecuencia Aquí está, que se hace bastante fácil, nada más con compuesto, aluminio, hierro y un repetidor de redstone Está bastante genial Y se supone que lo que nos permite hacer es escuchar en el espacio ¿Para qué sirve eso? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que está genial O sea, es una bonita decoración O sea, ahora parezco estilo Robocop Está bastante genial Fuera de cámaras preparé básicamente todo lo necesario Preparé, por ejemplo, estos tanques de oxígeno Que de hecho, su crafteo es bastante fácil O sea, aquí está En el episodio anterior, si notaban mi voz rara Era básicamente el frío que sentía Porque, o sea, todavía seguimos con frío Incluso en esos momentos por donde vivo Y es algo como que, uff, qué horror O sea, los tanques de oxígeno ya me los puedo poner Van acá atrás, está bastante bien Y de hecho, se me nota ahí los meros tanques de oxígeno Está bastante bien A ver si me quito esta pechera O sea, si me quito la armadura en sí Así es como me veo ya preparado para ir al espacio Está bastante bien que de hecho todo esto esté Debajo de una armadura Así me siento más protegido Antes de irme al espacio O sea, es otoño Y hay dos festividades en el calendario Tenemos el mero mero festival de la cosecha Y el festival de la oveja Ahora Podría ir al festival de la cosecha Irme Después de que se termine Y regresar a casita Justo a tiempo para el festival de la oveja Qué fregados Acabo de hacer desaparecer mi propio calendario Qué demonios O sea Me lo equipé No Qué A ver Literalmente De la nada O sea, apreté un botón raro Y literalmente Desvanecí mi calendario Si no mal recuerdo El festival de la oveja Era el día 9 Así que simplemente tengo que dormir El día Hasta el día 8 Aceptar la invitación Para el día 9 Y participar en el festival De la cosecha De la cosecha No de la oveja Día 8 Está bastante bien Hecho esto A ver Sí, sí Mañana vamos a celebrar El festival de la cosecha Entre las 8 de la mañana Y las 8 de la tarde Estaremos añadiendo comida Al caldero comunal Trae tu mejor Ok Voy a tratar de traer mi mejor comida Ajá Cómo me lo imaginaba Esta festividad También está bugueada Y tenía que haberlo recordado Bueno Pero espero que al menos Sea festividad de la oveja No A ver ¿Tú qué me dices Jim? Oh Me acaba de dar una receta Ah, sí Algo que no les dije Básicamente A ver Aquí tenemos la relación Con las personitas De esta aldea Que tengo Johan O sea Entre cada corazoncito Que te ganes con ellos Entre las cosas que te dan Te pueden dar comida O recetas Y en este caso Me acaba de dar Una especie de receta de papas Oh Y acabo de recuperar Mi calendario Oye Tal vez Nada más me lo puse En la mano izquierda Y ya A ver Sí El festival de la cosecha Está bugueado Pero Podremos volver Para el festival de la oveja Y estoy seguro De que mi ovejita Podrá ganar Ese festival Ah, sí Miren El árbol de uvas O sea Ojo Las uvas No crecen así Pero ni modo Ahora es hora De iniciar con los preparativos Primero Hay que despejar La zona de despegue Bien Simplemente hay que quitar Estos bloquecitos De aquí Bien Despejado Hasta ahí abajo Ya puse al cohete A cargar A ver Tengo que asegurarme Traer todo Un cargador de combustible Para cargar combustible Allá Botes llenos de combustible Tanques de oxígeno extra ¿Qué tal ¿Qué tal vaneos que llevo? ¿Qué llevo van bien? O sea Será como un tris Iremos Y volveremos En No sé O sea Volveremos O sea Será un viaje rápido Veremos ¿Qué encontramos? A ver ¿Qué tal? Bien La zona de despegue Está Un poco mal despejada Voy a tener que quitar Esta ramita Yo siento árbol Bien Ahora a ver ¿Qué tal? Dos Tres Dos Tres Mientras nada crezca En esa dirección Todo va a estar bien Por si asudas También quitaré Estas vallas No voy a hacer Que el cohete Se atore Porque el cohete Puede llegar A atorarse Y si se gasta El combustible Puede que ni siquiera Lleguemos a la luna Pero creo que Con eso estará bien Me llevo mi super pico Por si encuentro Algo genial Que picar Tengo comida de sobra Por suerte Por el momento Básicamente llevo Pues todo lo que tengo A ver ¿Qué tal? O sea Esto Estoy emocionado O sea Cada vez que hago Cosas así De este estilo Que pueden salir Perfectamente mal Se me empieza a hacer Un nudo en el estómago Pero Uy Veamos si esto sale bien Recogemos todo esto Aquí por ejemplo Hice más cositas Fuera de cámaras Por ejemplo Este recolector de oxígeno Que si no mal recuerdo Se hace tal que así O sea Es muy sencillo Aquí está Y para hacer Esta cosa Necesité Compuesto Un cargador de combustible Que es algo Así Mero A ver Cargador Cargador de combustible Es bastante sencillo De hecho Pero algo importante Es que tienes que llevar Un cargador de combustible Extra Para el espacio Por si O sea El cargador Sirve para volver a cargar El cohete Pero O sea No servirá de nada Si no tiene Una buena Un Un buen generador Así que me llevaré Este generador De hecho Para no quedarme atrapado Ni a luna Creo que está bastante feo Este mod Porque si te O sea Si te quedas atrapado Ni a luna No solo te quedas atrapado Ni a luna Sino que si Mueres en la luna Reapareces en la luna Así que es como que Si Si la regaste Si la regaste Pero Como sea Ya estoy listo A ver Ahí se ve mi cabecita Bien A ver Ya tengo todo Tengo A ver H para revisar El inventario Del cohete Ok Tengo aquí Mi propio inventario Vamos bien Vamos bien Entonces Ya de una vez Que sea como Dios quiera A ver Ay es que soy nervioso Bueno Ya Ya dejemos de perder tiempo 3 2 1 Ahora No tengo paracaídas Si presiono lanzar otra vez No hay vuelta atrás Ah eso es cierto Pero pues O sea No es necesario ni a luna Pero eso sí Cuando volvamos a la tierra Lo más probable Es que me mate de la caída A ver Ya se están preparando Se prepara Se prepara Ah esto debería sonar O algo así No importa Estoy adentro 10 8 7 6 5 4 3 2 1 A ver A ver A ver A ver A ver Adiós Ahora sí Ahora sí Funciona 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 Adiós casita Uy Adiós árboles Oh Oh Ay estuvo bien Si despejé bien la zona Adiós Ay que bonito se ve mi pueblo hacia arriba ¿Esa era qué? Ay yo no puedo ver mi pueblo Ah ahora sí puedo ver mi pueblo A ver qué tal F1 Esto se va cargando A ver 374 374 Sí Oh rayos Ah miren ahí quedó la isla de Crafts Tartaro Ahí en el fondo Ay pues estuvo bien Llevo todo Sí llevo tanques de combustible Ok Adiós Adiós mundito Ja Para quienes decían que la tierra era redonda Aquí lo tienen La tierra es plana Nah no se crean Yo ese troleo de que la tierra es plana o algo así Ya me tiene hasta las narices como dijesen Me fastidia eso Pero pues esto es Minecraft así que ni modo Mmm no sé por qué no suena realmente el cohete Tal vez sea por el módulo de frecuencia que llevo o algo así Pero no importa A ver Uy uy Listo Ya llegamos al indicador O sea en lo rojo Son planetas que todavía no están disponibles para Galacticraft Al menos en esta versión Pero de hecho un nuevo planeta que agregaron para la 1.10.2 y la 1.11.2 Es Venus Que tal vez podríamos ir a ese planeta algún día Pero por el momento O sea podría crear una estación espacial Pero no gracias Quiero ir a la luna Ahora sí Lanzar hacia la luna Uff Ja Tomando un pequeño paso Ahora a ver Estoy al 890 y tanto metros Donde estoy Ah sí Tengo que presionar espacio para desacelerar Desacelero Desacelero Oh demonios Creo que acabo de llegar en un mal momento a la luna Justamente es la noche lunar O el día lunar Quién sabe A ver Uy uy Bueno al menos Todo se ve despejado Bien 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 A la luna A la luna voy Estoy descendiendo bien Desciendo bien Desciendo bien Uy uy Lo bueno es que esta dimensión Como Básicamente Perfecto Ya está todo Bien A ver Bajo Uff Ay pues Que bien Ahí tengo mis tanques de oxígeno Operando Excelente Ay pues que bonito Ya estoy en la luna Uff Bueno realmente tampoco es Bueno tampoco Ni personal Lo pesado de venir hasta acá Es los materiales y todo Básicamente Pero pues está genial Ya estoy en la luna Y tengo A ver Es de día Así que estamos a salvo Tenemos Dos tanques de oxígeno Bastante llenos Vamos a crear Un punto aquí A ver Nuevo Base O sea Todavía no tenemos Una base Ni nada Pero aquí estamos A ver Espera Que no te cree Cosa Ah si ahí está Bien Para no perdernos Oh pues que bien Lo malo es que Mis tanques de oxígeno Tapan lo que viene siendo El mini mapa Pero está bien Digo prefiero Ver que tanto oxígeno Me queda Antes que ver el mapa Exploración lunar De la buena Ja Pues ahora Ya estoy en la luna Ahora que No sé O sea me gustaría Encontrar Uno de esos Pueblos lunares Por aquí Porque hay Aldeanos lunares Y todo No creo Estar Listo Para las mazmorras Lunares todavía Porque ni siquiera Estoy chetado Ni nada Pero por el momento O sea como llegué De día Y la luna ahorita Está bastante Oh y genial Ja Yo caminando Como menso Y un pueblo lunar Oigan que bueno Ah pues Bueno no es tan bueno O sea realmente Es como que Ya me lo esperaba O sea yo ya sé Cómo va este mod Va bastante genial A ver Tengo entendido Que en cráteres Como estos Hay mazmorras Pero no sé Si esté listo Para pelear Contra los monstruos De esas mazmorras A ver Tienen comidita Me pregunto Si la luna Es afectada Por el Harvest Festival A ver aquí Uff Yep Y hasta la luna Se rige bajo Las leyes Del Harvest Festival ¿Puedo comer? Bien Puedo comer Bien Puedo comer en la luna A ver Aldianos marcianos Ahora puedo escucharlos Porque tengo este Módulo de frecuencia Si me lo quito Ya no puedo escuchar nada Y ahí está Probablemente necesito Un módulo de frecuencia Si quiero escuchar Algo aquí Así que me lo vuelvo a poner Listo Pues bien A ver Aldianos Oh genial Ahora hacen Comercio A ver Zafiro lunar Los zafiros lunares Son la moneda De los Aldianos alienígenas Ay a ver Ay genial Estos me venden Para caídas Pero me gustaría Obtener esos zafiros Lunares No aceptarían Ah Árboles de jungla Ok Estos aldianos Aceptan Árboles de jungla Como moneda O sea Bueno Tal vez Haya otro Tradeo Vamos que sí A ver tú Vamos A ver Mmm Ah Brote de árbol de jungla A ver Veamos tú Oh y qué es esto Una antorchita de glowstone A ver Ah Estas sirven para iluminar Las áreas sin oxígenos Suena obvio Me llevaré algunas cuantas O sea Nada más si es que vea tiradas A ver tú Nah Tú también quieres Árbol de jungla A ver tú A ver qué tal Árbol de jungla también Ay pues Al parecer Todos quieren árboles de jungla Supongo Bueno es obvio Ah lol El otoño llegó incluso Hasta la luna Ay y esto viene genial Porque básicamente Los árboles Producen oxígeno Y hay máquinas Que absorben Ese oxígeno La cual vendrá Bastante bien De hecho Bueno ya tenemos Una aldea De aldeanos aquí A ver Ay bien Aquí el minimapa No está buggeado Bueno tal vez un poquito En esta zona Pero no tanto Una colina lunar Y la colina Que acabamos de cruzar Es bastante genial A ver Tengo que revisar El sol Porque la luna Se hace bastante Peligrosa de noche Tengo aquí Digamos Bueno de hecho Estoy bastante bien De preparado Para ir a la luna Me gustaría Llevarme A algo Bueno o sea Vamos Estoy en la luna Algo que todo Todo buen astronauta Se tiene que llevar De la luna Son piedras lunares Oh A ver Que demonios No puedo picar Esto con mi pico No no puedo A ver Con un pico normal Supongo que podré Si Vaya Por qué No me deja Con el otro A ver Que es este Tierra No puedo hacer Nada con ella Césped lunar Tampoco puedo hacer Nada con eso Es decoración Más que nada Ok A ver Aquí veo una cueva Y las antorchas De redstone Iluminan algo Pero vamos No iluminan tanto A ver Oh Metales lunares A ver Me la estoy jugando Aquí Pero no importa A ver Tengo Mena de estaño Lunar Hay más minerales Ahí Ok Ya sabemos Que eso es estaño Pero me gustaría Un material Lunar Más diferente Ah Escucho un enderman lunar Yo me largo Yo me piro Si los endermans Normales Me destruyen Los endermans Lunares De seguro Me destrozarán Y me harán un hijo O algo así Pues esa aldea lunar Se ve bastante Uy Uy Lo siento Esa aldea lunar Se ve bastante Buena Para hacerme una base Enderman lunar Por favor No me haga daño Bueno Aunque Bueno O sea Ryo de menso Algo que de hecho Tenía ganas de traer Eran manzanas doradas Para justamente Poder pelear Y en caso De morir Resistir un poco Porque ya saben Bueno Tampoco me queda Muy lejos La nave Así que Podría ir Perfectamente Por mis cositas Pero por si Las dudas Dato curioso En la wiki De Galacticraft Básicamente Estos aldeanos O sea Son como una mezcla De calamardo Y de los aldeanos Normales A ver que tal Quiero hacerme una buena Miniatura aquí Aquí mero Así es como La primera foto Entre dos especies Alienígenas O sea Básicamente Si van a la wiki No sé Si ya cambiaron Eso Pero en su historia Básicamente Es como calamardo O sea Sus ancestros Vivían En cabezas Tiki Bajo el mar Y se fueron Justamente a la luna Para escapar De esponjas molestas Estilo Bob Esponja Es una bonita historia Pero yo prefiero Imaginarme Que de hecho O sea Hay zombies espaciales Hay creepers espaciales Hay esqueletos espaciales O sea Todo mob O sea Todo mob de minecraft Aquí hay espacial Obviamente enemigos O sea No hay vacas espaciales Pero como sea Básicamente Yo me imagino Que los ancestros De los aldeanos espaciales Huyeron Hasta la luna Justamente Para evitar Que se los comieran Pero pues Los zombies Querían un poco De deliciosa Carne de aldeano Y decidieron Seguirlos Y pues por eso Ahora hay aldeanos espaciales Y zombies espaciales Y hasta lo que tengo Entendido De hecho Uy ¿Qué es eso? Es que básicamente Los aldeanos A ver Eso supongo que es Cobre Esa es una buena cueva Lunar A ver salto Uff El sol sigue en posición Oigan Este material es nuevo O sea A menos que sea Oro lunar No me imagino que sea eso Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá ¿Qué es esto? Queso en grano Bien Bloque de queso Queso lunar O sea que si hay queso Ni a luna Tal vez la luna No esté hecha de queso Pero al menos Hay queso Excelente Hay más cuevas Peligrosas aquí Yo tal vez Sería bueno Que me fuera Aunque siga Estando de día Así que no hay ningún problema A ver que hay adentro Utilizamos esas antorchas De glowstone Que nos llevamos al pueblo Nada Ok Salto Salto Lo genial de la gravedad lunar Es que Mis saltos ahora son más altos ¿Qué es eso? Veo algo ahí ¿Será queso? Ay no Esperen Creo que fue un asteroide De vez en cuando Caen asteroides aquí A ver ¿Qué eres tú? ¿Podré picarte al menos? Espero que sí No Supongo que necesitaba Algo de diamante O algo así Para recogerte Ah sí Eso que me encanta Al menos En mi personal No entiendo Por qué las personas Sueñan con bases lunares Y todo eso O sea Básicamente No hay nada Ni a luna Sí Ciertamente Hay minerales Y recursos Y todo eso Pero vamos No vale la pena Hacer una super mega Costosa base lunar Solo para obtener Esos recursos Que de hecho Perfectamente Puedes obtener En la tierra De hecho Hay algo curioso Básicamente O sea Básica Hay más queso lunar Bien Ven para acá Que si todo Bien Básicamente Hace cuenta Que hay Se especula Que hay un hidrocarburo En la superficie De la luna Eso es cierto Que O sea Hay tanto De ese hidrocarburo Que perfectamente Podríamos subsistir A base de él O sea Sería como El combustible Del futuro Es una especie De metano congelado O algo así Pero Y problema Es que básicamente Es Astronómicamente Costoso De sacar Básicamente En el sentido En el que Digamos O sea Sabían que Por ejemplo Dicen que hay Más oro En el mar Que En todas Las reservas Humanas Juntas O sea Hay más oro Esparcido en el mar Flotando en el agua Del mar Literalmente Que todo el oro Que tenemos en forma De lingotes En nuestros bancos Y así Pero pues Ese oro Hace cuenta Que en forma De pepita Muy chiquita En el mar Y básicamente Extraer todo Ese oro Del mar Sería equivalente A literalmente Filtrar Todo el mar O sea Es tan 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 Que creo Que incluso Lo que Lo que vale Ese oro Incluso Es una mínima Fracción De lo que Costaría Extraer todo Ese oro Del mar Y pues En sí Es básicamente Lo mismo Con ese combustible Lunar O sea Básicamente Lo que cuesta Lo que costaría Extraer Ese combustible De la superficie De la luna Es por el momento Para nosotros Los humanos Extremadamente Costoso O sea Simplemente No es rentable Tendrías que Enviar maquinaria Tendrías que Enviar filtros En primera Tendrías que Básicamente Como que hacer Un megafiltro Alrededor de Toda la luna Después Básicamente No Simplemente Es demasiado Costoso De imaginármelo Así de costoso Está Yo siento Que la luna Más que Un nuevo hogar Para los humanos Tal vez sería Como No sé ¿Puedo recogerte Así sencillo? A ver ¿Puedo recogerte Con el super martillo? No El super martillo Ni siquiera te pica Y esto Simplemente Te rompe Así que Lo mejor Será traer Un pico De diamante Aquí Mi caminata Lunar Va bien Dejo Huellas En el suelo Aunque no Tengo zapatos Astronauta Pero como sea ¿Cómo va Mi provisión De oxígeno? Ah bien O sea Se gasta Primero un tanque Antes que el otro Eso me gusta O sea Yo pensaba Que se iba a gastar Más rápido Por eso me hice Dos tanques extra Pero pues A lo que veo Me va bastante bien Me pregunto Si este equipo espacial También servirá Para ir bajo el agua Sin ahogarme Por si las dudas Lo que estoy haciendo Es básicamente Daré la vuelta A mi punto de aterrizaje A ver si encuentro Algo Algo No sé Algo interesante A ver si me topo Con alguna mazmorra O con otro pueblo Aunque yo digo O sea Siento Que tal vez Tiene mucha lógica Que los aldeanos Quieran árboles De selva No sé O sea Veo su mundo Y me doy cuenta Que necesitan Muchos árboles De seguro Su película favorita Fue Lorax En si Yo me imagino Más la luna Bueno O sea Otros O sea Algo que si me imagino Más realista Es por ejemplo Algunos que quieren Utilizar la luna Como una base De lanzamiento Ya saben O sea Para ir a lugares Más lejanos Como Marte Y así Escucho un Enderman espacial Mejor corro Por mi vida Básicamente Quieren utilizar Ya luna Como una estación De despegue Eso Si me imagino Más plausible Obviamente Sería costoso Y todo eso Pero de eso A enviar personas A que vivan Permanentemente Ahí Es más difícil Ah no Esa es la misma Uy 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 Esa es el mismo Pueblo lunar Que ya habíamos visitado Zombie lunar Te escucho Pues por el momento Está bastante bien O sea Como dicen Como dicen Viejo dicho Cuando algo malo Puede pasar Ocurrirá No me imagino Quedarme el resto De mi serie Atrapado en la luna Aunque si Si me hacen preguntas O sea Me hacen muchas preguntas En los comentarios Y me preguntan Por ejemplo Temtotork ¿Harás una base En la luna? Si Haré una base En la luna Creo que es A fuerzas necesarios Si quiero ir a Marte O cosas así A ver Esta cueva Que está justo Debajo de mi Espero que no haya Nada peligroso Nada 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 Despejado Excelente Tal vez incluso Podría hacer mi base Aquí Llevaré un poco De este maravilloso Estaño espacial Que vamos Excelente Como muestras Científicas Pues estuvo bien Estuvo bien Ay Eso se quedó Buggeado Ahora a ver Si no me acuerdo Bien Tengo esta Plataforma aquí O sea Esto Se va a quedar aquí Pero necesitamos Necesitamos a fuerzas Esto Para volver a la tierra Ahora si no me acuerdo Uy 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 Ya me había espantado Yo No No lleve combustible Ok Llevo el cargador De combustible Excelente 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 Ahora Ahora A ver Cohete Cohetín Cohetín Aquimero Aquimerito Juf 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 Oigan Esto es mejor miniatura O sea No sé Yo siempre me Yo siempre lucho Por cuál es la mejor miniatura Nah No sé Bueno Esto creo que no será miniatura Prefiero mostrar a los aldeanos Antes que a esto A ver Ya está Nos metemos H No tiene nada de combustible Para despegar Así que lo vamos a cargar Ahora a ver Oye Rayos Tendré que dejar un generador Aquí en la luna Lo siento generador No podrás volver a casita ¿Puedo poner esto aquí arriba? Sí Sí puedo Ahora Hecho esto aquí Hecho esto acá Todo va bien Esto es como La primera fase De nuestra entrada O sea Es lo típico Esto Es un recuerdo De que estuve aquí Hecho gaso Hecho carboncito Bien Está empezando a cargar energía O sea Algo Algo que me temía Es que esto no funcionara Porque técnicamente Es un generador a carbón Y el carbón Necesita oxígeno Para funcionar Qué bueno Que este mod Ignoró eso Esto Creo que sí está bien conectado Espero Listo Ya tiene combustible Echamos Este Sí Ya se está cargando A ver qué tal H Listo Ya se está llenando Excelente Necesitaremos Necesitaremos que se cargue De combustible Para volver a casita Aunque realmente Tampoco necesita Mucho combustible Para salir de la luna Ya saben Su atmósfera Es bastante ligera Uy 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 La gaso del bueno Bien 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 Algo Me imagino muy troll Que sería De que sería así El destino está en tu Contra Atempto Turk Es que de plano Un meteorito caiga Justo aquí Eso sería demasiado Triste Bueno ya está A ver Qué tal Listo Ya estás lleno de combustible Me llevo este carbón No quiero que se desperdicie Ahora sí Ya estamos listos Para volver a casita Sí Uy 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 Despegamos Luna Fuiste a un buen lugar Estás bastante vacío Pero No sé O sea Sí La luna está bastante vacía Para mi gusto Así que pues Ya ni modo Tres Dos Uno Bueno No sé cuánto tiempo Me falta para despegar Ah Ahora sí Adiós Luna Siempre te recordaré Vaya Eso fue Bastante sencillo Pero vamos O sea Es ir a luna Estoy casi seguro De hecho Está Uy Ahora sí suena el motor Excelente Adiós Luna ¿Hacia dónde me voy? Ah sí A mi mundo Allá voy Pueblito Espero que no me extrañen Ah El espacio La última frontera Ah Ya estamos aquí ¿Puedo ver La vía láctea? Sería muy chistoso Que pudiera viajar A otras estrellas En un futuro A ver No A ver Marte No No puedo ir a ningún O sea Si pudiera ir a esos lugares Diría lanzar Pero no me permite Mundo principal Vamos que sí Vamos a lanzarme a mi mundo Tomando un pequeño paso Ah demonio Se me olvidó Que no tengo paracaídas Holy shit Oh 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 Dios mío Mi árbol me salvó Espera ¿Qué es eso? Ah genial Son mis provisiones Ven para acá O sea Mi árbol me salvó Asombroso O sea Los árboles Y Dynamic Trees Literalmente Lo que hacen Es que Te amortiguan La caída Como si estuvieras Cayendo en un árbol De verdad Oigan Pues eso estuvo genial Mi propio árbol Me salvó Que maravilloso Y se quedaron Atascadas En estas ramas Algo A ver Esto puede bajar ¿Verdad? Ah bien Es como mi Con mi provisión Oigan ¿Por qué eso tenía paracaídas Y yo no? O sea Yo no tengo paracaídas Pero eso sí Ah ya ni modo Misterio sea el de la vida Aquí he hecho Que viene siendo Este pinito Oigan Pues estuvo excelente Árboles O sea ¿Quién necesita un paracaídas Cuando tienes árboles Que te protejan? Venga pa' acá Mi plataforma Mi cohete Ah pues estuvo bastante bien O sea Para ser la primera vez Que voy al espacio Me imaginaba cosas peores A ver Estuvo bastante bien La verdad Cerramos este agujerito Otra vez Para evitar que gente Se caiga Hacia mi laboratorio Nada más estuve un vil día Ni a luna Y aún así A ver Ay genial Lo bueno de estos bugueos Es que me dejan comida gratis Pero no sé A ver Tú Jim Toma te regalo esto Ja Ese es un buen regalo Excelente A ver tú Tiberius También te doy esto También te gustó Bien O sea Esto Esto es demasiado gratis Para quedármelo Así que Se los dejo Ustedes Para que me quieran A ver tú Ashley Toma este Bonito Ja Este zorro feliz Está feliz De recibirlo Mis animales Estuvieron bien No se murieron De hambre A ver Oh rayos Mis pollos Por poco Se les sacaba La comida Día 16 Se me olvidaba Que tenía que dar Ya se comer A mis pollos O sea Yo ya quiero terminar Este episodio Y yendo Al festival De la oveja A ver Que tal A ver Mis pollitos Necesitan comer Así que tengo que ir A la tienda de pollos A comprar Ya su comidita Hey Ashley Que bueno que estás aquí Genial Manzanitas para mi Para hacer mis manzanas De oro O sea Lo ven Este árbol de manzanas Este si está bueno Solo da manzanas En otoño A ver que tal Señorita Ashley Quiero comprar Comida de pollo No tanto Realmente A ver Vamos que si Con Eso será suficiente Vamos que si Gracias O sea Puedo dejar perfectamente Higieno razas a mis animales Lo único que tengo que hacer Es darle ese comer Y listo Aquí Más comidita Ay rayos Bueno con eso Esa alcanzará Por un buen rato Bien Día Veinte Si no mal me equivoco En este día Debo recibir Mi invitación Para Ajá Que buenos días Me gustaría invitarte Al festival De la oveja Mañana Trae tu mejor oveja Estaremos Ajá El típico de siempre Gym Por supuesto que iré Excelente Muy bien ovejita Estás lista Para competir No bueno Yo no como oveja Pero nunca estaría mal Probar el delicioso sabor De una oveja Si pierdes Claro Técnicamente Ya no es necesario Que lleves tu puesto Pero no sé Se siente genial Me siento como un robot Hasta cierto punto Eso me recuerda A cuando comencé Por primera vez Este canal Yo tenía la skin De Metatón Que era un personaje De Undertale No sé La verdad Pero al final Así ya recordé Cambié mi skin Porque no sé No quería Identificarme Directamente con ese personaje O sea No es un mal personaje Pero aún así Oh rayos Esto se llevó Esto Bueno a ver Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Vamos a preparar Una base de lanzamiento Por si en algún momento Queremos volver al espacio Esto se está cargando ¿Verdad? No No tiene combustible No importa Luego me encargaré De eso cuando quiera Volver a la luna Dejaré esto por aquí Por mientras Así está Y aquí Tengo mi refinería Por si quiero Más combustible En un futuro No sé O sea No quería que mi Personaje Verme representado Por Metatón Bueno es algo muy difícil Básicamente quería ser Más original Hasta cierto punto Y técnicamente Mi skin Está hecha a base Del Hobbit De la película Del Hobbit Pero le cambié Algunos detalles Para que fuera más Como yo Hasta cierto punto Por ejemplo Le cambié los ojos De verdes A cafecitos Como los que yo tengo Le cambié Le puse una tonalidad De color Más así Más morena Como la que yo tengo Algo así No sé qué hacer Para el siguiente episodio La verdad Tal vez Bueno o sea Ya vimos que ir A la luna Realmente No es tan difícil Como uno se imagina Y no sé Me gustaría Ser mi base Lunar y todo Pero también Me gustaría Ir por el dragón Que estaba en esa mazmorra Hacer esa mazmorra Obtener tesoros Obviamente no morir En el intento Y no sé Qué más Digo espero que el dragón Se asfixie O que yo hago eso Para así Bajar Y robarme su huevito Y en el tiempo Que estoy fuera de cámaras O sea el tiempo Del 21 al 2 de enero Básicamente durante ese tiempo Criar fuera de cámaras A mi dragón Para que se haga grande ¿Qué? Oh rayos ¿Por qué tiene que llover Justo en los días Hacer festivales? No entiendo Qué asco O sea ya Ni siquiera te puedo cambiar Este clima Ni nada Pero lo ven O sea el festival De ovejas A cierto punto Es exactamente Igual que el festival De ¿Cómo se dice? De la vaca Pero con algo Algunas diferencias A ver qué tal Ovejas a la venta Con candies Todavía no abren Esa tienda Ok Abuelita Quiero comprar algo A ver Que usted me vende A ver Comprar Oh Hilo El que necesito Necesito mucho hilo Para mi mochila Oh Oh rayos Se le acabó el hilo Bueno No importa A ver ¿Qué tal si me compro Todo esto? A ver Vamos O sea Me está vendiendo O sea Esto es una armadura De cuero normal Pero me lo está vendiendo Como si ella lo hubiera cosido A ver Me quito esto Me pongo Esto que está tejido Por ella Ah y ahora parezco Más futurístico Así O sea Parezco como un hombre Del futuro Algo así Del año 3000 A ver Tú que me vendes Me vendes Cosas para ovejas Está bien O sea Vamos que sí Vamos a comprar esto Vamos a comprar Más comida Para que no se me mueran De hambre Vamos a comprar De hecho voy a comprar Rato una etiqueta Porque Vamos a ponerle Un nombre a la oveja A ver Que hace mucho Que no entro a esta habitación Vamos Tengo un nombre excelente Para esa oveja Voy a llamar a la oveja Balto Si sé que fue un chiste malo Pero hey Tengo derecho de decir Chistes malos Ven Balto Toma tu nueva Ay rayos No Mira Ahora sí Eres Balto Excelente Toma tu esta cosa No te cortaré la lana Para que luzcas más bonito Te cepillo esto Excelente ¿Se verá que cambié el nombre? A ver Bien Balto Lol Me gusta decir ese nombre No sé por qué Ahora ¿Cómo te inscribo? Ay Esta tipa A ver Jenny me dio una buena receta A ver ¿Otra receta? Excelente Me gustaría hacer un episodio Dedicado a las recetas Y así A ver ¿Qué es esto? Sería excelentador Robarme esto Pero no Soy legal Y no le robo A estos aldeanos Jim A ver Jim ¿Qué tengo que hacer? Howdy Bienvenido al festival de la oveja ¿Cómo participo? Ajá Básicamente es exactamente igual Que el festival de la De la vaca Pero en lugar de vacas Es ovejas Ven pa' acá Balto Aquimerito Aquimerito Ay no No te me vayas Balto Ven pa' acá A ver Creo que por aquí Te podía pasar bien Ven Balto Sígueme Para que Para ver Que tal Que tan buena oveja eres Aquimerito Vamos a ponernos En ese de aquí Vamos Ven Balto Vamos a ponerte Vamos a ser el campeón De las ovejas Eso es Aquí quédate Listo Balto Ya se puso ahí A ver ¿Qué tal? Selecciona mi oveja A ver Sí Sí Que yo sé Selecciona Balto Aquimerito Sí Ya estoy Listo A ver Tiempo de juzgar A las ovejas Ve Fen Deja que ahí salga Ajá Ay gracias Ay que asco de comida Me distes Fen Sea un niño bueno Y deja que el buen Jim salga O Jim Sea un buen adulto Y deja que Fen salga Eso es Ahora ve a juzgar a mis ovejas A ver Fluffy Bueno el dueño debería estar orgulloso De esta oveja Luce bastante bien Ahora Balto A ver Esta oveja se ve bastante Fantástica Su dueño de seguro Ha hecho un excelente trabajo A ver que tal Emma Emma ¿Cómo estás? Esta oveja Luce bastante buena Excelente Ya nada más falta una oveja Por juzgar A ver esa ovejita A ver que tal Sean Sean Se ve bastante bien Algo me dice Que voy a ganar A ver Ajá Y las vacas Ya han sido juzgadas Así que ha sido Una buena competencia Hoy Vamos a anunciar A los ganadores Vamos ¿Qué gané? Esta vez quiero ganar dinero En tercer lugar Está la abuela Gatling Con su ovejita Emma Ella ganó Trigo Ok En segundo lugar Tenemos a Jade Con su oveja Fluffy Que ya ganó Una sopa Y finalmente El ganador Es De este año Del festival de oveja Es Temptator Con su asombrosa oveja Bien Valto Felicidades Toma Un Un Suéter Y Ajá Que debería Valer algo A ver Aquí está mi dinero Quiero que me den dinero Ajá Tu oveja Ahora producirá Más lana Excelente Gracias a todos Por participar Fue un excelente Concurso Los veré luego Hasta el próximo año ¿Qué fregados? ¿Sólo gané un suéter? ¿Un suéter? Ah Ah pues se me ve bien Este suéter Oh god damn it Bueno O sea Todavía no hay que perder Ya calma Jim Dijo que este suéter Valía algo de dinero Ven Valto Si eso es cierto Básicamente Podremos vender este suéter Y a ver Cuánto dinero Me dan por él Ven Valto Vamos a resguardarte De la lluvia Está bien Digo Tengo a la mejor Vaca del pueblo Y también tengo A la mejor Oveja del pueblo Debería estar feliz Por eso Abuela Cacklin Ja Ahí está Está agarrando su premio Nada más ganaste ¿Cómo se dice? Ganaste trigo Perdedora A ver ¿Qué me dices Perdedora? Sí Oh genial Una sopa Gracias abuelita Ay lamento Llamarte Perdedora Pero es que eres Una perdedora Mi oveja Es mejor que tu oveja A ver A ver Veamos si puedo vender Este suéter Oh si lo puedo vender Ok Todavía hay esperanzas De que es De que Valto Me haya Hecho ganar Algo de dinero A ver Oh Tres mil De monedas Holy crap Valto Digo Valto Si me hizo ganar Dinero Ven pa' acá Oveja Ven pa' acá Ven pa' acá Ay mi querido Valto Ay me cansa Decir el nombre Toma Toma Hoy una cepilladita ¿Quién es una buena oveja? ¿Quién es una buena oveja? Ah ¿Qué? ¿Dejaron esto tirado Después de la competencia? O sea Ya recogieron todo Ya es un nuevo día Sí Creo que me quedaré esto A ver Si no hay algo más tirado A ver Por aquí No Nada Sería genial que hayan dejado más De esta basura Espera Ahí está la diosa de cosecha Ah Más cosas tiradas Bien Pero como sea Ya fue mucho Ya fue todo Fue un episodio bastante curioso La verdad Fuimos al espacio Y luego Fuimos a una competencia de abejas Es algo Ya saben Típicas cositas que pasan en un pueblo Me encantó un comentario que me dijeron Temtator Tu Tu aldea La aldea de Houston Por cierto Que todavía no le he puesto O sea No veo donde poner un cartel de bienvenida Porque vamos Estamos en medio de un bosque ¿Quién va a venir hasta acá? Como sea O sea Es muy chistoso Porque dijo así Tu pueblo parece como el área 51 En el exterior Está lleno de casitas Pero abajo Hay todo un laboratorio Lleno de cosas espaciales Y hasta cierto punto Es cierto Pero como sea O sea Ya saben Típicas cosas que haces en un pueblo Un lunes Vas a la luna Y un martes Vas a una competencia de ovejas Lo típico Lo clásico Pero como sea Ya fue mucho Ya fue todo Soy Temtator Espero que tengan un buen día Tarde Noche Hagan con su tiempo Lo que quieran Adiós Adiós Adiós